Hola a todos, espero que estén muy bien, espero que estén teniendo un día muy feliz, espero que no esté tan caluroso como lo está ahorita en Puebla. Me estoy derretiendo verdaderamente, pero la verdad ya que soñaba el calor, así que entonces vamos a disfrutarlo. Y bueno, este video se trata de enseñarles algunas técnicas, algunos materiales que podemos ocupar junto con acuarelas y también cómo usar acuarelas adecuadamente. Entonces pues, pensé que este iba a ser un muy buen video y espero que les guste mucho, espero que les sirva bastante y pues vamos a empezar para que aprendamos, para que lo hagamos juntos y les voy a enseñar los materiales que vamos a ocupar, ¿ok? Necesitas pinceles, necesitarás también algo en donde recargarte y ahorita vas a ver por qué necesitas algo en donde recargarte. Necesitas hojas con un gramaje grande, alto, bueno, pues sí, alto, ¿no? Un gramaje alto. Eso quiere decir que el nivel de algodón de la hoja es muy alto y todo eso te va a servir para que no se rompa. También vas a necesitar una taza de ahorita, como esta. Vas a necesitar acuarelas, puede ser acuarelas en pastilla, en tubo, como tú las tengas, como tú las quieras. ¿Cómo tú quieres? La taza. También vas a necesitar sal de grano o sal normal, pero yo te recomiendo la de grano, es más chida. Vas a necesitar alcohol, lo puedes ir a comprar a la farmacia o si tienes vodka en tu casa, puedes ocupar vodka. Pero con permiso te copas, obviamente. Y si puedes encontrar, yo encontré esta cosa llamada masking líquido. Masking líquido, ¿entiendas? De arte. Y vas a necesitar este masking color azul, lo puedes pegar como masking azul. Es un masking que no tiene mucho pegamento, entonces lo vamos a pegar la hoja a nuestra base con este masking, ¿ok? Eso va a ser lo único que vas a necesitar. Y vamos a empezar la obra. Vamos a empezar con el primer dibujo. Toma tu hoja y colócalo sobre tu base. Una vez que ya esté así, corta los pedacitos de diurex azul de cada lado y pégalos para que tu dibujo se quede fijo, no se vaya a rogar, no se vaya a hacer feo. Y está padrísimo porque a la hora de despegarlo le va a quedar un contornito blanco, el cual le va a dar como porte al dibujo. Y bueno, vamos a empezar usando un pincel fino y nuestro masking líquido y vamos a hacer la figura que nosotros tenemos. Yo esta la verdad la hice como de práctica. Hice dos de práctica, una de una mandala y esta que es la que estamos viendo en estos precisos momentos. Son unas ondas, son unos caracolitos y la verdad me encanta como queda. Espero que les guste a ustedes también. Una vez trazado tu dibujo con el masking líquido, vas a empezar a pintar con acuarelas por todos lados, como tú quieras hacerlo, como tú quieras pintar. Pero pues esto para mí fue una práctica porque no había probado este productillo y miren, una vez que se secó, después como de 15 minutos, fui rascando el masking líquido. No saben la gozada. En serio, ¿alguna vez han sentido lo que es pegarte pegamento blanco en la palma de la mano y arrancártelo? Bueno, si lo han hecho, les puedo decir que esto es muchísimo mejor. Y aquí pueden observar cómo lo voy haciendo y cómo los trazos se ven súper bien, súper bonitos. Y este fue el otro que les dije de práctica, que la verdad me gustó muchísimo más. Es una mandala desde la esquina. Quito eso y se ve así. Y este fue otro de una D que se me ocurrió de repente. Y pues, no sé, quería probar esto. De verdad estaba súper emocionada. Y miren, lo quito y así es como queda. No está increíble. Y bueno, quise como que hacer algo más pro. Entonces, busqué una frase y me encantó la de Don't Be Normal. Entonces, ¿qué quiere decir? No seas normal. No hay que ser normales. Y pues, hice esto. Y vamos a ocupar dos técnicas aquí. Va a ser la del masking líquido y alcohol. Entonces, ya tracé. Una vez seco, eché el alcohol. Y después vamos a arrancar esto que viene siendo el masking líquido. Y se va a ver increíble. Si se dan cuenta, el alcohol hizo que la pintura se diluyera muchísimo más. Pero al ratito vamos a ver más a fondo cómo se ve. A mí la verdad me gusta muchísimo poner una base de agua antes de dibujar con acuarelas. Porque hace que la pintura se diluya. Ahora vamos a aplicar el alcohol con gotitas. Y vean lo que pasa. Ok, fue muy poca mi explicación la del alcohol. Pero la verdad es que se diluye muchísimo más de lo que se diluye la acuarela. Y pues, no sé, la verdad, lo que más me interesa aquí creo que es lo del masking líquido. Entonces, les estoy enseñando esta otra técnica donde mezclamos el masking y la sal. Estoy haciendo una galaxia. Los planetas los tapé con el masking líquido. Y lo que hice fue usar mucha agua y sal de grano para que se pueda hacer el efecto como de galaxia. Como al ratito van a ver cómo se ve. Se ve increíble. Usé colores fríos, tonos cálidos. En algunas partecillas, pero muy pocas. Pero principalmente son fríos. Y mientras se secaban todos los dibujos anteriores, hice estos pequeñitos que la verdad me súper encantaron. Y ahora están apreciando cómo despegó fácilmente y felizmente el masking líquido. No saben la gozada. O sea, es delicioso arrancar eso. Y bueno, aquí estoy quitando el masking. Pero tuve un problema. Se empezó como que arrancar el papel. Fue un caos. Pero bueno, los dejo viéndolo. Estoy muy, pero muy emocionada por todo lo que hicimos hoy. La verdad es que estas técnicas me encantan. Y en lo personal, yo no había probado esta técnica del masking líquido. Es un masking porque es como un diurex líquido. Ahora me entiendo todo. Bueno, es masking líquido. Y la verdad me fascinó. En serio, de verdad. A ver, vamos a empezar. Les voy a decir las observaciones de esta cosita. Esta cosita es mágica. Pero la observación número uno. Tienes que tener las manos 100% limpias a la hora de quitar el masking líquido. Observación número dos. Si vas a aplicarlo con pincel, tienes que apurarte a lavar tu pincel. Porque si no, este masking se hace plástico en tu pincel y se arruina tu pincel. Observación número tres. En papel fabriano no sirve muy bien porque te escarapela el papel. Entonces yo te recomiendo que lo uses en papel o palina. Y pues miren, con este producto preciosísimo hicimos esto. Esta es una combinación de traslúcidos, alcohol y masking líquido. Entonces, te pague. A ver, es que se lo sonó siempre. Y me quedé así. Ah, creo que se me puso roja. Bueno, este es mi favorito de todos. Donnie Normal. No sean normales, hay que ser. Hay que ser todos. Y también me encantó este de... También me encantó este. Este, que este la verdad fue la primera prueba. Y este fue el que les enseñé cómo fue el proceso. Y estos me encantan, me fascinan. Vean estos precios ahorita, te repito. Otra cosa muy importante que debemos de saber de las acuarelas es que siempre toman de una manera diferente. O sea, tú las aplicas y conforme se van secando y se van acomodando, pues cambian. Entonces, este fue el resultado final del alcohol. Al que le salpicamos alcohol y me gusta bastante. Y esta fue la de la sal. Y lo importante es esto, este efecto, esta textura que le da la sal a la acuarela. La verdad me encanta. Y si tú la pones al sol, vas a observar que tiene como brillitos. Entonces, el pintar galaxias o pintar como corales o agua, arena, con sal, te va a dar excelente, excelente resultado. Y pues, estos fueron todos los dibujos que hicimos el día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Ojalá lo hagan. Y les tengo que decir algo. No estoy ni promocionando esta cosa. No estoy nada, ni siquiera sé de qué marca es. Pero compren esta cosa. Búsquenla en Tinder de arte. Se llama Maskin Líquido. Y a mí, cada botecito de estos, ¿quieren saber cuánto me costó? 14 pesos. Entonces, búsquenlo. Aprovechen para hacer frases así, que están padrísimas. Y enséñenmela en mis redes sociales, me pueden etiquetar. Ya saben, tengo pues Twitter, tengo Snapchat, tengo Instagram, Facebook. Creo que tengo todas las redes sociales. Entonces, si me quieren seguir, adelante. Me encantaría que me siguieran y me encantaría ver sus fotos. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Estoy muy feliz de haberles compartido estas ideas para que ustedes puedan tirar muchas cosas. Y gracias por ver este video. Te quiero muchísimo, sí, 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 sí. Y nos vemos en el siguiente.